Gracias por continuar con nosotros. Este lunes se cumplieron dos años del salvaje ataque contra un grupo de ancianos y jóvenes que protestaban en la cercanía de la sede del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, tras generar un movimiento de solidaridad que luego se conocería como Ocupains. El ataque fue perpetrado por huestes del Frente Sandinista en una demostración de violencia extrema. El atentado quedó en la impunidad porque ni la policía ni la fiscalía han investigado lo ocurrido. Para hablar de este tema nos acompaña hoy Juan Carlos Arce, abogado del Centro Nicaragüense de Hechos Humanos. Muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Más allá de tu trabajo como activista vos estuviste apoyando esta protesta como ciudadano. Contanos un poco cuál fue tu experiencia y lo que viviste los días previos a este mayor ataque porque hubo bastante intimidación en los días antes de que sucedió antes del 22 de junio. Bueno, efectivamente yo estuve participando. La institución en la que laboro acompañó esta protesta. Esta protesta que fue, en todo momento nosotros planteamos que era una protesta justa, que era una protesta legítima, que era una protesta necesaria y estuvimos ahí presentes. Yo en mi calidad de defensor de derechos humanos, pues que es una calidad que la tenía 24 horas del día. Estuve apoyando tres días antes del día de, por decirlo así, de ese sábado terrible para los derechos humanos en Nicaragua. Yo estuve ahí presente y efectivamente fui detenido con lujo de violencia. Experimenté, viví, vivencié lo que muchas veces muchísimos pobladores que llegan a nuestras oficinas. No exponen, ¿no? Lo viví. Fui detenido. Te llevaron a la celda de auxilio judicial, popularmente conocida como el chipote. O sea, tristemente célebre por denuncias que han hecho organizaciones como el CNI de violación de derechos humanos. Sí, sí, pero antes de eso fui salvajemente golpeado por alrededor de seis agentes policiales, quienes además me tiraron literalmente como un saco de papa en el cementerio San Pedro. Ustedes saben que el IMSS queda frente al cementerio, donde fui rodeado por otros agentes que me daban golpes, sobre todo en el abdomen, sobre todo en la espalda, hasta que fui conducido a una móvil donde se encontraban alrededor de siete u ocho jóvenes más que fueron conducidos junto a mí a las celdas del chipote. Cabe destacar que en el camino iban diciendo frases como, palabras como van a llorar, donde van lloró Fariña, ustedes van a llorar. Y en el caso de las mujeres que iban en la móvil, la connotación de la frase era una connotación sexual. Es decir, era toda una acción encaminada a generar terror. Y evidentemente todos los que íbamos ahí, todas las personas que íbamos ahí, íbamos con miedo. ¿Qué pasó en el chipote? ¿Cómo los trataron? Pues fíjate que he de decirte que en el chipote, en el chipote yo fuimos bajados, nos revisaron, nos quitaron los cordones de los zapatos, nos quitaron la, en mi caso me quitaron la faja, me quitaron el celular obviamente, y fuimos conducidos a unas celdas que quedan en el interior. Yo no te puedo decir exactamente dónde quedan. Yo sí recuerdo que bajamos, bajamos, caminamos, caminamos un par de minutos, sentía yo que hacia abajo, y nos metieron en unas celdas muy pequeñas, que luego me enteré que les llamaban las chiquitas, que son una especie de celdas de castigo, en donde prácticamente solamente puedes estar de pie o sentado. Y en esa celda yo estaba con una persona más, estaba con un joven, ¿verdad? Que no recuerdo su nombre, pero ambos estábamos ahí. Una hora después yo fui liberado, luego de que creo que cayeron en cuenta que era un funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Qué pasó con los otros jóvenes? ¿Fuiste liberado solo vos y os quedaron apresados ahí? Sí, entiendo que posteriormente los otros jóvenes, algunos, al día siguiente fueron trasladados a las delegaciones policiales, especialmente al Distrito 3, y otros posteriormente fueron liberados horas después. ¿En algún momento hubo una explicación por parte de las autoridades que los detuvieron de por qué habían sido detenidos y por qué estaban en el chipote? Nunca, en ningún momento. Inclusive en el momento de la detención, yo llego hacia donde está alguien que yo reconozco como jefe, porque esa zona estaba muy oscura, pero evidentemente pude ver de alguna manera la subordinación de los oficiales hacia esa persona. Llegamos donde él, yo le digo por qué me detienen y los oficiales que me llevan lo que hacen es golpearme. O sea, delante de, entiendo yo, una persona que tenía un rango superior, porque inclusive yo logré ver acá que tenía algunas estrellas. Es decir, era una persona que mínimo era comisionado. Sin embargo, ellos fueron, es decir, en todo momento guardaron silencio. Creo que en algún momento yo escuché a uno de ellos que me decía, ¿para qué se meten a esto? Es decir, esto no es asunto de ustedes, a la vez que nos golpeaban. Es decir, era una intención clara de intimidarlo y de desmoralizarnos. Evidentemente la acción no solamente iba dirigida contra nosotros, sino contra cualquier persona que quisiera, que estaba participando o que quisiera participar. Era desmovilizar, era desmoralizar la protesta. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, lo que mostró más bien fue que tenían temor, que tenían miedo y evidentemente siento yo que al final los perdedores fueron ellos. Días después se dio este ataque terrorista brutal patrocinado desde el Estado contra un grupo de jóvenes y ancianos indefensos. Hasta ahora la Fiscalía y la Policía se han lavado prácticamente las manos. No se ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido el 22 de junio del año 2013. La Policía incluso ha dicho que es un caso difícil de investigar. Desde el punto de vista de ustedes como defensores de derechos humanos, ¿qué debería, todavía está a tiempo la Policía de reivindicarse y hacer una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido hace dos años? Sí, por supuesto que todavía está a tiempo. Debe de hacerlo. Es necesario que lo haga. Pero la verdad que a dos años de ocurridos los hechos no estamos tan seguros que quiera hacerlo. No estamos tan seguros que vaya a hacerlo. Es decir, este caso también revela un patrón de comportamiento, una política no escrita de impunidad por parte de la Policía Nacional. En el CENIC tenemos documentado una serie de casos. Yo te puedo hablar al menos de media docena de casos en donde ni siquiera ha habido un simulacro de investigación. Es decir, donde no ha habido ninguna acción encaminada a investigar. Ahora, recordemos que una de las funciones fundamentales de la Policía es la investigación. Bueno, es la prevención del delito, es la investigación y también la persecución. La investigación es un elemento esencial. Sin embargo, la Policía creemos que no tiene el más mínimo interés de hacerlo. No hay un interés, hay un menosprecio. Más bien hay un menosprecio evidente, no solamente a la demanda de la ciudadanía. Es decir, porque aquí han habido voces muy importantes que no han callado. En estos dos años han habido voces que de manera recurrente han planteado la necesidad que se investigue, que se enjuicie a los responsables. Sin embargo, la Policía no lo ha hecho y tristemente nos parece que no lo va a hacer. Y estamos hablando de un hecho violento, pero también de robo. Es decir, muchas personas, muchos de los jóvenes que estaban ahí denunciaron que se quedaron sin sus teléfonos celulares, sin sus iPads. Hubo siete carros robados y hasta ahora no se conoce qué pasó con este material, con estos objetos. El CENIT recibió denuncias de los jóvenes que fueron maltratados. ¿Cuál es el proceso que ustedes siguieron sobre esas denuncias? Bueno, nosotros seguimos el proceso que debe de seguirse. Es decir, recurrimos en este caso a los operadores de justicia, en este caso de manera recurrente en distintas ocasiones, acompañando a los jóvenes que fueron víctimas de esta acción vandálica, de esta acción delincuencial. Los acompañamos al Ministerio Público, incluso se interpuso una acusación ante el Ministerio Público. Sin embargo, no pasó nada. Es decir, como sabemos, el Ministerio Público tiene también una función orientadora del proceso investigativo. Él puede orientar a la policía que investigue. Sin embargo, en ningún momento, la verdad, no sabemos si se dio esa parte, si hubo alguna acción por parte del Ministerio. Cuando ustedes presentaron o hicieron este acompañamiento con las víctimas hacia la Fiscalía, ¿cuál fue la justificación? ¿Qué dijeron las autoridades? Bueno, mira, las autoridades en todo momento lo que te han dicho que es un caso difícil, que es un caso complicado. Sin embargo, ahí se denota como un doble rasero. Es decir, podemos ver, y te voy a hacer un paralelismo al caso del 19 de julio. Es decir, un caso que ocurrió a las 9 y media de la noche en una carretera absolutamente en oscuridad. Un caso donde no hubo nadie, ninguna de las víctimas que identificara quiénes fueron los perpetradores de ese hecho. Sin embargo, hubo una enorme movilización por parte de la policía en aras de investigar esta situación. En este caso no se dio nada de eso. En este caso no hubo ningún esfuerzo investigativo por parte de la Policía Nacional. Lo que ha habido es simplemente argumentos que a estas alturas suenan huecos. Es decir, argumentos que no son argumentos para justificar lo que es injustificable. Es decir, un total menosprecio a la ley, a los derechos humanos de la población y sobre todo a estos jóvenes que fueron víctimas de esto. Pero también quiero decir algo, estos jóvenes fueron protagonistas de una lucha. Es decir, no solamente fueron víctimas. Fueron víctimas en el sentido de que fueron lamentablemente objetos de una acción delictiva que no fue investigada. Pero también fueron protagonistas. Nos demostraron también la otra cara, la otra cara de la juventud. Una ola de solidaridad que hacía muchísimo tiempo que no se miraba en Nicaragua. Sobre todo protagonizados por jóvenes en un país donde se critica que los jóvenes son indolentes y apáticos. Total, total. Entonces para nosotros como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos donde lo que pretendemos nosotros es promover el protagonismo de la gente. Nosotros le decimos a las personas que llegan a nuestra oficina nosotros le acompañamos. Usted es el protagonista de esta lucha. Y en este caso vimos a mujeres, a hombres jóvenes, protagonistas de una lucha que tuvo resultado. Que tuvo resultado. Todos pudimos ver cómo de alguna manera le doblaron el brazo al gobierno. Y al final el gobierno accede a las peticiones de los adultos mayores. Como dijimos, peticiones que eran justas, que eran legales, que eran necesarias. Sin embargo, fue debido a esto. No tenemos la menor duda que fue debido a esta inmensa ola de solidaridad de verdad. Auténtica, real. Es decir, no la solidaridad hueca que vemos en los anuncios. Sino una solidaridad que se hizo verbo en una acción coherente por parte de estos jóvenes. Y esto es de alguna manera la lección para nosotros positiva dos años después de ocurridos estos hechos. El CENIT cumple 25 años de una ardua labor en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Ustedes presentaron recientemente un informe en el que recogen una serie de violaciones que se han producido en el país contra los derechos humanos. Está el caso de Ocupa-Inns, pero también otros que se han registrado en Nicaragua. Desde tu punto de vista como defensor de derechos humanos, ¿cuál es la visión que tenés de esta Nicaragua en la que te enfrentás, no solo como defensor, sino como víctima de un Estado que usa la violencia como intimidación? Mira, partiendo de este mismo caso, yo creo que para nosotros este caso es emblemático desde dos puntos de vista. En primer lugar, porque revela una gravísima violación de derechos humanos. Porque revela además una serie de situaciones que para nosotros son absolutamente graves. A ver, por ejemplo, una policía que está de alguna manera acuerpando, apoyando a fuerzas paraestatales para que cometan delitos. Por ejemplo, eso para nosotros es gravísimo y revela un deterioro enorme al Estado de Derecho. Pero por otro lado, bueno, también lo que para nosotros es grave es el hecho de que el caso esté en la impunidad. Evidentemente, nosotros luchamos contra la impunidad. De hecho, nuestra canción del CENID habla de eso, que luchamos contra la impunidad. Pero sin embargo, pese a estas dos grandes aristas que son gravísimas, como te decía antes, el caso como tal, a mí como defensor de derechos humanos, no me arroja un mal sabor. Es decir, en el sentido de que vimos a una juventud movilizada, vimos todavía o podemos ver todavía a los jóvenes que a dos años siguen reclamando, siguen reclamando que se haga justicia, aun cuando sabemos que en nuestro país pareciera que nuestra memoria es como muy de corto plazo. Es decir, aquí ocurren cosas gravísimas y el día de mañana como que ya las olvidamos. Es decir, recordemos el bombazo de fantasma, ya muy poco se habla del bombazo de fantasma, pero a dos años después se sigue hablando del caso. Porque además fue un caso que ocurrió en el corazón de Managua, es decir, no un hecho que se pudo o que puede verse como algo aislado que pasó en el interior de Nicaragua. Esto pasó en el corazón de una ciudad y quedó registrado, porque hubo cámaras en gasolineras que registraron cómo se produjo el asalto. Entonces el caso, para mí como defensor de derechos humanos también te sabe a esperanza. Al menos a nosotros, a mí en particular como defensor de derechos humanos, me sabe también a esperanza, de que hay la esperanza de una juventud que todavía es crítica, que todavía cuestiona, que seguramente tiene miedo, que seguramente tiene miedo a moverse, a movilizarse, a protestar, pero sin embargo, sin embargo, es decir, lo hace en una lucha que no era su lucha, pero que la hicieron suya. Es decir, porque una de las cosas que nos decían en la móvil es por qué andan, cuando yo era trasladado al chipote, en palabras muy soeces, que no las voy a decir, nos decían por qué se meten en esto, si esto nada tiene que ver con ustedes. Sin embargo, los jóvenes lo asumieron como su lucha. Y yo creo que efectivamente nos dieron una gran lección y a dos años sigue siendo esperanzador lo que pasó. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar hoy con nosotros en el programa. Tras dos años de impunidad, es tiempo de que la policía y la fiscalía inician una investigación para esclarecer lo ocurrido contra Ocupa Inns y los culpables de ese salvaje ataque contra jóvenes y ancianos indefensos sean presentados ante la justicia. Por mi parte, es todo por hoy. Los invito a acompañarnos mañana en otra edición de esta noche, ya con Carlos Fernando Chamorro.